Viaje en el sonido, para estar contigo Escrito está mi destino, yo estoy bendecido Ellos lo quieren todo, pero no lo quieren trabajar Yo busqué distintos modos para sin avión poder viajar Su padre en la cárcel, pero libre en la prisión Él nunca lo vio caer, en su cara una sonrisa dibujó Todavía no sé si es un sueño o tal vez una realidad Pero desde que era pequeño forjaron su mentalidad Su madre no le gusta parar, la fuerza hecha mujer Yo la he visto sin descansar, para sus hijos tener bien Viaje en el sonido, para estar contigo Escrito está mi destino, yo estoy bendecido Viaje en el sonido, para estar contigo Escrito está mi destino, yo estoy bendecido Conozco el poder del micrófono, omito tu brido, soy un antipop Siempre en el espacio estarlo Putos cerdos como dice Pink Floyd Le pinto dedo al que en mí no creyó Todos se preguntan cómo lo logró, de mis escritos dimensión Como Ricky Morty voy en otra dimensión Estoy bendecido, mírame Estás estorbando, pues quítate Estoy viviendo lo que ayer yo soñé Soy la alarma de mi sueño porque yo lo desperté Jugando con el vicio, sin ensuciarme Salí de su bullicio, no van a pararme Si es que me desquicio, no quieras ya callarme Como si fuera mi oficio, a mi track engancharte Viaje en el sonido, para estar contigo Escrito está mi destino, yo estoy bendecido Viaje en el sonido, para estar contigo Escrito está mi destino, yo estoy bendecido Tu mente es la única que se esclava Solo ella te pone límites Solo dañan las palabras y al callarte lo permites De poetas y de locos todos tenemos un poquito Mis escritos van dirigidos para los que nunca se han rendido Vuelvo en el viento, aquí está bien todo De nada me preocupo, viajo en el sonido Viajo en el sonido, la yunkin está en el micro Vuelvo en el sonido, la yunkin está en el micro Vuelvo en el sonido, la yunkin está en el micro